qué tal mis amigos muy buen día tengan ustedes bienvenidos a su canal de pesca Mr.Buzz mi nombre es Brian Gutiérrez y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de el arreglo dropshot uno de los arreglos favoritos para muchos también para mí es un arreglo muy bueno el cual este te cubre gran cantidad de animales desde pequeños hasta grandes y lo que vamos a hacer ahorita vamos a hablar acerca de la configuración como es que lo tengo configurado tanto como la caña carrete línea anzuelos y plomada el por qué es que lo configura así y el porque a mí me agrada primero que nada vamos a iniciar con la caña la caña tenemos unas siete pies veritas de abu garcía es medium de aquí les recomiendo una medium no medium light se me hace muy bueno también medium light este puede funcionar y medium heavy se me hace una caña un poquito más gruesa así que yo les aconsejo entre medium y medium light siete pies me agrada este que la caña sea un tanto larga y en este caso tenemos un Max Cruz este Lewis de este relación 6-1-1 es una relación normalmente ni rápida ni lenta para los spinning en tamaño 2000 ok por qué no en tamaño 3000 lo que necesito en esta configuración que sea una configuración la cual sea liviana eso me va a ayudar a poder lanzar muchísimas veces durante el día y poder trabajar este señuelo mucho mejor recuerden que es un señuelo el cual es un arreglo el cual es finés entonces necesitamos tener mucho mayor sensibilidad en nuestra configuración para eso vamos a necesitar una caña que esté este liviana baja la caña la puedes quebrar este en líneas ok en líneas tenemos líneas de fluorocarbono 100% fluorocarbono aquí me refiero 100% es que no tenemos cama o sea no tenemos otra línea líder tenemos solamente la línea de fluorocarbono aquí les voy a dar dos opciones uno de esos es poner línea de 15 libras en trenzada y después de poner un líder de algunos 3 metros en fluorocarbono eso es buenísimo porque porque al momento de tirar consigues mucho mayor este distancia al tirar que con la línea de fluorocarbono en este caso ya apenas la voy a cambiar a ese tipo de línea pero aquí tenemos 100% fluorocarbono libraje libraje le recomiendo 12 y 10 libras y hasta 8 libras siendo 15 la mayor libraje que utilizo que la en realidad casi no me agrada 15 y siendo 8 libras el menor libraje que utilizo 100% fluorocarbono porque siempre siento porque bueno lo que necesitamos es que se vea lo menos posible en la cuestión de los anzuelos tenemos un octopus me agrada este aquí dos aquí hay tres anzuelos que utilizo siendo este octopus del número 3 el primero y después tenemos el tipo jota el tipo jota es el que otra se lo voy a mostrar este es el tipo jota no sé si lo alcancen a ver porque utilizo este anzuelo este anzuelo regularmente lo utilizo cuando utilizo lombrices muy largas demasiado largas algo así como 5 6 7 pulgadas o lagartijas si yo utilizo este anzuelo en este en este en este señuelo pequeño que es lo que va a pasar que vamos a tener demasiado este metal metal en el señuelo y lo que va a suceder que no va a tener una muy buena acción o simplemente en vez de que sea floating este se va a hundir ok de plásticos eso es primeramente los anzuelos ahora los la plomada la plomada utilizo dos plomadas hay una plomada que es de drop shot que es parecida a estas este de free rig el cual es muy sencillo de poner simplemente satora dejen busco una pero a mí en lo personal no me agrada les voy a ver por qué yo utilizo esta plomada de pera en tres octavos media onza siendo la más pesada que tengo tres cuartos todos estos tres cuartos cuando es cuando utilizo tres cuartos cuando hay demasiado viento y estamos pescando profundidades alrededor de 10 metros regularmente lo más normal que utilizo es tres octavos como pueden ver tres octavos y porque está este tipo de plomada y porque no utilizo la especial de drop shot pues bueno algo que tenemos es que está plomada en la parte de abajo es más es más grande y ésta es mucho más delgada entonces yo he notado que tengo mucho mayor sensibilidad con ésta que con con ésta porque es más delgada si se pierde menos este nuestro en nuestro anzuelo pero en este caso lo que hacemos es tener mayor sensibilidad porque quiero saber dónde dónde está mi señuelo regularmente lo utilizo en piedras en lugares rocosos así que quiero saber exactamente dónde está mi señuelo otra cosa importante es que venden algunos algunos anzuelos los cuales tienen algunas argollas uno arriba y otro abajo esos argollas en lo personal no se las recomiendo ya que lo que hacen es que nuestro nuestro aparte de que ser más costosos nuestro anzuelo este caiga nuestro anzuelo va a caer y va a ser que se vea así en el agua ok que necesitamos que hacer en el agua pues bueno hay que meter plásticos los cuales son flotin para esto yo utilizo la marca que es imán y pues por supuesto chapálico chapálico y de unos señuelos otros se los voy a mostrar los cuales son flotin pero este hay unos que tienen demasiada flotabilidad entonces lo que hace es que es que se haga así se haga de esta manera imaginemos que está esto dentro del agua y se vea así no queremos eso tampoco lo que necesitamos es que se vea de manera natural de esta manera que si nosotros dejamos nuestra caña simplemente recta se vea de esta manera y para eso lo vamos a utilizar con los señuelos de chapálico te lo voy a mostrar que que modelo es el que lo tiene el nudo el nudo no sé cómo se llama este nudo no sé si lo alcanzan a ver pero este es el que yo utilizo igual les puedo ahorita mostrar cómo es que lo hago o les voy a dejar por ahí otro tutorial de cómo es que lo hago hace mucho hice un tutorial de cómo hacerlo no utilizo el palomar me agrada más este nudo ya utilizado el palomar pero me agrada más estando por la presentación que deja en el agua me gusta más bueno creo que ya es todo ya es todo lo necesario ahorita lo vamos a cómo es que lo utilizo cómo es que lo trabajo y vamos a pescar un poco para ver si te vamos a tener algunas capturas y en este caso este es el señuelo el cual me agrada utilizar para el drop shot es un tail o swing tall algo así stick tail stick tail de chapálico este le puse un poquito de chartreuse en la parte trasera y es un watermelon.red y quiero mostrarles cómo es que se ve en el agua gusta este señuelo es que queda completamente como pueden ver en horizontal esto es lo que me agrada de este señuelo y eso es lo que busco también como pueden ver como pueden ver el señuelo queda completamente en horizontal y eso es exactamente lo que busco que quede así en horizontal a momento de que yo lo trabajo voy a dar pequeños golpecitos y el señuelo siempre queda en horizontal la manera de amarre como pueden ver queda siempre la punta del anzuelo o el enganche que da hacia arriba eso nos va a ayudar siempre enganchar lo que viene siendo la lobina en la parte superior del labio que es lo mejor que viene siendo el paladar para eso es que utilizamos un anzuelo delgado que es el número 3 no busquen anzuelos muy gruesos ya que utilizamos líneas delgadas este y eso lo que buscamos ahí tenemos nuestra boya algo que me gusta y no me gusta al mismo tiempo este bueno más bien que no me gusta de usar 100% de fluorocarbono es que con el frío el fluorocarbono se hace un poco más tieso y al momento de lanzar cuesta un poco de trabajo ya que pues hace este pequeño como ondulación eso dependiendo de la línea que utilices yo utilizo una seaware de 12 libras como vas bajando la línea si utilizas 10 libras se hace menos ondulación regularmente utilizo 12 libras cuando lo tengo 100% ahora lo que voy a hacer nos vamos a ir un torneo simapan y voy a poner lo que viene siendo trenzada trenzada de 15 y en la punta algunos 3 4 metros le voy a dejar este fluro carbono de 10 libras otra cosa es la distancia que distancia vamos a dejar del plomo al anzuelo eso es muy importante eso depende muchísimo donde las veamos conforme al sonar si al sonar las vemos muy pegados al suelo podemos dejar algunos 15 centímetros si vemos hierba igual 15 centímetros esto porque siempre tenemos que buscar que nuestro señuelo esté arriba de la hierba en esa en esa capa de agua si vemos nuestras lobinas alrededor de un metro pues bueno podemos jugar con la altura es también muy bueno ese señuelo también me gusta mucho utilizarlo en temporada de desove porque vemos los nidos y dejamos alrededor de unos 15 centímetros podemos poner ahí nuestro sueño nuestro anzuelo jota con una buena lagartija y estar molestando lo que viene siendo el nido y incitarlos a atacar el trabajarlo me gusta lanzarlo e ir recorriendo poco a poco y luego dejarlo un buen rato para que haga una buena distracción o molestar al animal y ahí mismo tensar nuestra línea vamos a pensar nuestra línea cuando la tengamos tensada y vamos a dar unos pequeños golpes tratando de que nuestro plomo no lo movamos andale mi hijo así mero nomás que caiga el agua siempre tenemos que tener muy muy bien calibrado nuestro carrete nuestro freno porque si tenemos mucho freno regularmente este tipo de de anzuelos llegan a agarrarse de la parte exterior de la boca bueno por la parte de adentro pero muy al exterior entonces muchas de las veces se agarran de los lados de la lobina y esto ocasiona que se puedan romper los labios así que hay que tenerlo muy bien calibrado trabajar muy bien animal y es muy probable que tengamos unos buenos ataques un arreglo de poca acción y aquí me refiero con poca acción a que no vamos a estar jugando mucho con nuestra vara simplemente dejarlo como y tensar como nuestro señuelo queda en forma horizontal la misma corriente hace que trabaje un poco entonces lo que único que hay que hacer es siempre tener tensada nuestra línea tenserlo tensa tensarla lo más posible sin mover el plomo hay algo también que me gusta hacer cuando estamos tirando en fondos rocosos que es donde más me gusta tirar este tipo de arreglo es cuando voy recorriendo y ya siento las piedras en la punta de la vara lo que hago es dejarla ahí un buen rato y estoy golpeando 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 así golpeando pequeños golpecitos a la vara sube y baja y nuestro nuestro stick tail de chapalico lo que va a estar haciendo es haciendo estos golpecitos por eso es que siempre me gusta buscar señuelos los cuales sean floating si tú pones un señuelo el cual no sea floating lo que va a pasar es que el señuelo se va a caer y la acción que va a tener no va a ser buena aparte de eso al momento de un ataque la lobina puede que también tome el lo que viene siendo el nuestra línea entonces no es muy bueno utilizar ese tipo de señuelos siempre hay que buscar señuelos los cuales tengan una flotabilidad este indicada para este tipo de arreglos esta es la primera señores vamos a ver si la logramos literalmente se agarró sola si vieron que fue como el trolling se agarró sola la pelea bien la loganita y vamos a subirla está buena la lobina yo creo que la más grande que ha salido el día de hoy y con drop shot como les comenté están bien gordas miren están muy bonitas están gordas y bonitas ya ven que les comenté que se agarran regularmente de los lados miren ese es el trabajar una lobina bien está en eso como la lobina dejé el trolling este posicioné el trolling y en lo que vine a posicionarlo y ese rollo este cuando la agarré simplemente ya traía animal eso es lo bueno del señuelo como les comento cuando trabaja en manera horizontal prácticamente el señuelo solito es que trabaja así que esos plásticos de chapálico son sumamente buenos regularmente utilizó colores muy naturales para este tipo de pesca y lo que vamos a hacer ahorita pues es dejarla ir esta linda la lobina vamos a dejarla ir nada más se fue ok vamos a seguir tirando un poco aquí por aquí nos acompaña juanito del lado derecho que mi hijo cómo le ha ido no ha sacado nada juanito ya le pusimos una cucharita para que ahorita le estaba mostrando cómo cómo es que se pesca con la cucharita y saqué una es su primera vez pescando ellos dos son los chavos que me ayudan y por aquí también el compa flaco mi hijo ya estoy agarró una que le fue cómo le fue todo bien qué se siente miren ay 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 le pegaron un jalón ah se llevaron el plástico mira se llevaron el plástico muy bueno a poner otro ya vieron que esos señuelos de chapálico funcionan muy bien vamos a ver si sacamos alguna otra no desesperen mi hijo no desesperen ahorita cuando menos piensen sácatela sacan a grande acuérdense que es pesca no pizca te dije no te dije que le iba a sacar hijo de eso ahora flaco nomás que el flaco trae un desmadre con su cañera también lo pone como antena parabólica esta me la voy a traer ok mis amigos una ventaja muy buena en pescar este tipo de arreglo es que me gusta pescarlo cuando la embarcación está bueno más bien no es ventaja yo creo que es una desventaja cuando está parada, está estacionada, está anclada porque es demasiada sensibilidad o sea no puedo estar como quien decir tirando y recobrando porque no haces el trabajo que debería de hacer este arreglo ahí está, ahí está, ahí está ahora se atoró ahorita están unas lovinillas debajo del del muelle del muelle estoy intentando sacarlas ahorita los vamos a sacar ya van dos veces que me muerden uno sí lo alcancé a enganchar pero se nos peló ahorita hay otro muelle acá de este lado mira ahí está tírale mira ahí está mira ahí la traigo mira ahí la traigo hijo de eso otra vez lo que hice fue poner este señuelo pequeño lo moché para que quedara más pequeño ahí la vas a agarrar ahí la vas a agarrar con este con estos grupos de chapálico miren estos grupos también se ponen de lujo eh en temporada de invierno son muy buenos y en dropshops los he utilizado y jalan muy bien se me había pasado luego también como tienen floating quedan de lujo no les va ahí está ahí está aparte van a ver algo distinto porque ya les paseo varias veces con el mismo señuelo justamente de ahí me estaban mordiendo ahí está dale rápido ahí 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 despacito 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 más despacito más despacito así ahí está levántala levántala no wey es que tienes que esperarte wey poquito wey te dije o no te dije que le iban a morder ahí esa es la que me estaba mordiendo wey es que wey no la tienes que levantar wey tienes que trabajarla wey y que te ayuden con la red wey el flaco de volada esta buena no miren mis amigos quiero mostrarles digo yo sé que este vídeo es del dropshot porque quiero mostrarles estas bailarinas me gustan mucho son de calavera pero son pequeñas están enanas fue un pedido que les hice él no las había fabricado y les comenté que necesitaba unas bailarinas pequeñas pero que tuvieran buen peso entonces se aventó estas miren nada más parecen machitos esos eh parece que estuviesen desobando vamos a ver esa me atacó traes 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 esa me atacó como si fuera un machito no 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 que lo traigo no nada abajo de la lancha voy a bajar abajo no no a la primera si vistes ahí está mis amigos con la verde que tú dejaste Dira pásame por favor las pinzas wey que dejé esta la zafo wey esta la zafo ya me la de la vas a reventar Ok, aquí hay un problema Como La galobina se la tragó Entonces lo que vamos a hacer es sacarla por las agallas Se la tragó Porque Una andaba muy voraz Ya habían sido dos veces Que se la había sajeado De hecho te quiero que vean una sanguijuela Que trae grandísima la galobina Y hay que sacarla por debajo de las agallas Ok Pause, pause Decid que no les dije que había mordido Mis amigos Sigue Sigue funcionando El bellísimo Ay wey Esta Se me agarró una galia Ahí está Sigue funcionando para las chiquitas El dropshot No me ha tocado sacar grandes Seguimos con la misma lombriz Que dejó El flaco Que dijo Que eso no funcionó Y he notado que están Relativamente Este Ay wey O sea literal sentí Que bonito se siente Que bonito es Cuando sientes Cuando llega la galobina Lo prueba Dejas que se lo coma Y la engañas Yo siento que es lo mejor eso Ah me mordió A ver si lo traigo Nadó así a mi Pero eso no lo sentí Te lo voy a mostrar como es que me gusta a mi pescar los muelles con el dropshot Y la verdad es que así se pesca la mayoría de muelles Es lo mejor Es este Tirar literalmente en paralelo A como está el 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 muelle Ya traen por acá Ya traen otra Dale dale Está buena esa Está buena Sigue le dando Sigue le dando Sigue le girando Baja tu vara Está bien buena Es un animalón Es un animalón Flaco Ahí está Con Jaló El escorpión De chapálico Se lo encontró Tirado Este No tirado Más bien se lo encontró En la cajuela Ese señuelo de chapálico Y dijo Ah güey este me late Voy a pescar con él Y la agarró Ahí está Regularmente las lovinas pequeñas Suelen meterse a los A los muelles A las estructuras así Para protegerse Oye güey pero se dobló la caña Como si de veras Trajeras un animalón Se dobló la caña Como si trajeras un animalón Ahí está otra Ay me mordió Y las rampas También son muy Este Muy buenas Ya que Regularmente Ellas estructuran las rampas Todo el material Que utilizan Para hacer la rampa Este Es bueno Es bueno Este Ahí traigo otra Ay güey Pero dentro de esos pequeños De repente anda una grandecita Y ahí Ahí está Esta más grandecita Se fue Ahí traes Tranquilo 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 La cara que haces Tranquilo Tranquilo Que amo Que amo Ya Levántala Andan bravas aquí Aquí una manchita buena De lovinas Uy no te vaya a arrancar el dedo Mis amigos Pues ya Se acabó el día de pesca Ya secamos la lancha Hay que ver cuántas horas le metimos A ver Saca Quita primero el asiento Hoy pues ya vieron Les mostré el video De Lo del drop shot Para arriba Para arriba Andanle Y también queríamos ver Cuántas horas le podíamos meter Al Al motor Ya que necesita 20 asentamientos Pero Vamos a ver Jalalo wey De aquí Jalale Ahí va Otro Otro Jalo un poquito Ahí está Ahora jala de aquí ¿Para arriba? Si wey Jala primero acá Ahora jala aquí Despacito Si Dale 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 Y aquí tenemos las horas Ni 10 horas le metimos 8 8 8 horas Exactas 8 horas Nos faltaron 12 horas más Para poder llevar un asentamiento Derechito Derechito Dale 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 Ahí está Ahora Anclávalo aquí Ahí está Ahora Así Ahora Súmelo de atrás De adelante Perdón De aquí Ahí está Ahora súmelo de acá atrás Fuerte No wey Está chueco wey Pues bueno Ni siquiera 10 horas Le pudimos meter al motor Le metimos solamente 8 horas La regamos Estábamos comiendo Y le hubiéramos metido otra hora Vamos a tener que volver a venir Ahora a otra presa O aquí mismo No sé Para meterle un poquito más de esas horas Porque solamente le metimos 8 O que vamos otras 8 yo creo Con otra vez que nos vengamos a pescar O que vamos a tener que 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 tener